Entonces, este, bueno, empieza como igual hablando que este capítulo está dirigido a aplicar como los principios que vimos en el capítulo previo a datasets reales. Y que más bueno, algo interesante que hice aquí es que los modelos son como un intermedio entre como cosas simples, pero también entre cosas ya como cajas oscuras como el machine learning. Y de hecho, como descargué este nombre que encontré, es como, como es la idea de que este, tienes como un modelo que tiene un alto sesgo, pero es interpretable o como un modelo que hace predicciones, pero es un, no, no puedes entenderlo, ¿no? Que es una caja negra. Y este también que lo descargué. Este, que, bueno, ya en el otro extremo tenemos el, las aproximaciones de machine learning que son buenas para hacer predicciones, pero sí, como si son cajas a veces oscuras y en particular, este, algunos tipos de, de, de aproximación. Bueno, entonces, ya, habla de eso y luego también de que un modelo nunca va a ser perfecto, pero tienes que saber cuándo parar, ¿no? Este, cuando te da como buenas explicaciones y es útil. Pero bueno, que nunca va a ser perfecto. Y luego ya empieza, empieza el libro a hablar sobre el dataset. Ah, bueno, plantea una pregunta, este, inicial, o de la cual parte, que es, ¿por qué los diamantes de baja calidad son más caros que los de, los de mayor calidad? Y entonces, este, este, aquí, bueno, por ejemplo, pone estos tres box plots, donde muestra que el, por ejemplo, el peor color de diamantes es el, es el J, y el mejor es el D, pero se ve que el precio es más caro en, en, en el J. Igual con la claridad, por ejemplo, la peor claridad de diamantes es la I1, y sin embargo, se ve que el precio es como, de los más altos. Y, igual, no me acuerdo si esto también, pero sí, a ver, ¿dónde está? Fair, pretty good premium. Sí, como fair es el precio alto. Y entonces dice, bueno, ¿por qué los peores diamantes son más caros? Y entonces, aquí utiliza esta, esta pregunta, para decir que este dataset tiene un, bueno, un, una variable o un, sí, una variable que, que introduce, este, sesgo al, al dataset, el cual es el peso o los quilates en, de, de los diamantes. Este, parece que es incluso el, y que de hecho, no, no es trivial, ¿no? El, 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 los quilates, porque parecen ser el elemento que es determinante en, en el precio, más que los otros parámetros. Y aquí está el plot de este, de este dataset de diamantes, de diamantes, y entonces vemos los quilates en el GX y el precio en el Y. Y, bueno, sí, se ve que mientras más grandes sean los quilates o el, o el peso del diamante, entonces es, este, mayor el precio. Esto sí, como que está acorde con lo anterior y no como las otras variables. Y entonces, como. Sí, bueno, entonces, para ver como los, eh, otros atributos de los diamantes, propone, eh, ajustar un modelo para separar el efecto de, del, de los quilates. Pero entonces, primero, bueno, propone hacer dos transformaciones o dos modificaciones al, al dataset, que es el primero, es filtrar solamente los, eh, valores que están debajo de, quilates, del valor de quilates de 2.5, o sea, aquí. Que es, que es, de hecho, el 99.7% de los datos. Y la segunda es, bueno, eso es como, creo yo, como tratar de remover los outliers, pienso. Pero, la segunda, la segunda, la segunda cosa que propone es la transformación logarítmica de, este, los quilates y el, y el precio. Y, bueno, aquí pone log2 del precio y log2 de los quilates. Modificar estas dos variables. Y, entonces, ya vemos que esta transformación de, eh, al logaritmo, muestra que, o bueno, transforma estos, esta relación a, a lineal. Y, pues, es algo que es como, bueno, porque es la, la forma más fácil de, de trabajar con, con los datos, la relación lineal. Este, este, ajá. Y, entonces, como ya es lineal nuestro, nuestro plot, o bueno, nuestros datos. Entonces, podemos ajustar un modelo, eh, lineal. Y que, aquí es lo que hace en este, en esta parte. Y, ya podemos ver lo que nos dicen, este, los modelos, ah, como, acerca de los datos. Y, entonces, aquí, no tengo algunas dudas con, data grid, con la función, ay. Ah, pero, según yo, sí, estoy mal, me dicen. Pero, según yo, selecciona la, la, la variable, una variable y, este, a ver, creo que sí lo tengo. Bueno, y, eh, hace como, no sé si es como, no sé si es como, pins, o filtra. Ah, luego, este, ah, bueno, es la transformación de, este, Crat. Y, con esta función, agregar las predicciones. Agrega justo las predicciones del, de nuestro, bueno, utilizando el, el modelo que ajustamos. Le llamamos, le llamamos L-Price. Y, bueno, después, ah, remueve, o, ¿cómo se dice? Va, echa atrás la transformación logarítmica. Ok, ¿verdad? Y, entonces, hacemos el plot de, de esto que acá, que, que acabamos de hacer. Y, vemos, entonces, aquí, la, en la línea roja, tenemos las, eh, las predicciones. Y, pues, parece que el, 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 nuestro modelo responde, o hace predicciones, razonablemente, eh, bien. Quería ver, creo que aquí lo tengo. Ah, sí. Ah, Diamonds 2. Que tengo dudas con, que hace DataGrid. Luego, ¿Ustedes saben bien que hace DataGrid? Pues, no, no, yo la verdad no, no lo, no lo he, este, usado, pero, eh, pues, así como dice, en la documentación, pues, nada más, te da un, un grid de puntos. O sea, ajá, como igualmente espaciados, dice. O sea, nada más como que vas a generar, eh, puntos en tu, en tu rango. Ajá. Para ver qué onda con las predicciones. Ajá. Ok. Sí, como. Sí, creo, y creo, perdón, creo que con el SiteRange, lo que hace es, ah, decirle que, que, el, bueno, es el veinte. Que, bueno, genera una secuencia de veinte elementos, entonces creo que usa los veinte elementos para crear como veinte particiones, creo que se llamarían. Ajá. Sí. Ok. Sí. Bueno, más adelante lo uso también con algo más complejo, pero bueno, ahorita lo vemos. Ok. Sí tiene sentido eso. Ok. Ok. Bueno. Entonces, sí, vemos que el, este, nuestras predicciones son relativamente buenas y, bueno, para, ah, algo interesante que hice aquí es que nuestro modelo, pues, da la apariencia de que los diamantes son más baratos de lo que son, porque da la impresión de que ningún dataset cuesta, ningún diamante cuesta más de diecinueve mil dólares. Y creo que esto es interesante porque trata, creo yo, trata de decir que no, no es tan fácil cuando cortamos los datos hacer interpretaciones más allá de, 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 de los datos que, que tomamos. Este, sí, sí, eso. Y, algo que es, que también mencioné después, es que para verificar qué tan bien es nuestro, nuestro modelo, o qué tan bien es asumir un modelo lineal, este, podemos ver los residuales. Y, algo que, decir que, y justo, tienes menos, sí, es el resultado, ¿vale? Recibel es contra el logaritmo de los quilates y lo que vemos es si este patrón relativamente, bueno, sí, yo sí lo veo como sin algún patrón, o más bien esta figura sin algún patrón definido, más bien es como, sí, como el ruido, ¿no? O sea, que quiere decir que nuestro modelo capturó bien el patrón principal y creo que esto que se ve, sí, es el corte de los datos, no sé, y bueno, ajá, y después ya que vemos que nuestro modelo es, o funciona bien, modelo lineal, Entonces podemos hacer o replotear los gráficos que motivaron nuestra investigación y entonces propone estos plots que son otra vez las variables color, clarity, and cut contra el logaritmo del residual. Y entonces vemos que ahora, este, conforme es mejor la calidad de los diamantes, así que ajota es el peor, incrementa el precio. Algo aquí que me costó trabajo entender es que, sí, bueno, dice que un residual, bueno, que hay que saber cómo interpretar los residuales y en qué escala están, dice que un residual de menos uno indica que el precio está una unidad por debajo de la predicción, basado solamente en su peso. Pero aquí creo que utiliza, pero aquí creo que utiliza, esta es como la parte que me costó trabajo entender, que dos a la menos uno es medio, es la mitad, puntos con un valor de menos uno, o sea, son la mitad del precio esperado y entonces los residuales con valor de uno son dos veces, ah, no, creo que, creo que, ya, creo que tiene que ver con que hizo log dos, ¿cierto? Bueno, eso creo. Y bueno, entonces dice que este es como una versión simple de, 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 del modelo. Ah, pero podemos ir a un modelo con mucho más, este, complejo, que incluya las, las otras variables, como por ejemplo, ajustar, considerando por ejemplo el color, el corte y la claridad. Y, ajá, y este, bueno, este va a ser difícil de predecir, difícil de visualizar, perdón, pero podemos plotearlos individualmente, individualmente porque son, este, independientes, estas variables. Y algo que también aquí vuelve a utilizar la variable, este, data grid, para hacer las, los plots independientes, pero esta vez lo utiliza con punto model, igual, nuestro modelo más complejo. Ah, pero de nuevo, no estoy tan segura, aquí otra vez que hace, a ver, veamos. Esto sí, o sea que, que tenemos diamonds 2, ajá, y data grid cut. ¿Ustedes se entienden bien qué hace, qué hace con punto model? Es que no, no. No sé, a ver. O sea, dice que con ese, eh. Bueno, el plot que resulta es, ajá. Mira, dice que, o sea, los predictores, que no se los pasas, los va a llenar. Como que, ajá, como que te hace llenado de predictores extra que tú no le, que tú no le pasas. Pero dice con typical, ajá, que va a utilizar, dice, find the typical value. Una función que se llama typical, o sea, la mediana. Ajá. Entonces, tú le puedes pedir que te haga el grid con algunos, ajá, con algunas variables. Y si necesitas más variables, pero no se las pasas como de forma explícita, las agarra de forma implícita desde el modelo que le pasas. Ah, ok, ok, ok. Y nomás les avienta la mediana de lo que mandaste en el dataset primero. Ah, ok. Ah, excelente. Está quebrando la cabeza con eso, pero sí. Tiene sentido. Ok. Bueno, entonces, este, el plot que resulta de eso es este, que, ah, sí, sí, como tú dices, bueno, ya hace como un summary de nuestro modelo por cada variable. Y, ¿qué más? El variable más común. Sí, y de nuevo, por ejemplo, propone graficar los residuales para nuestro modelo número 2. Y, entonces, sí, se ve como sin relativamente un patrón, pero se ven algunos valores como realmente bastante raros. Entonces, dice que hay como algunos diamantes que tienen valores residuales muy largos y son hasta cuatro veces más del precio del que nosotros estábamos esperando. Y, entonces, con este chunk, pues, busca por los valores como atípicos o raros, pero no encuentra, al parecer no hay como nada extraño. Entonces, pues, ya solo termina diciendo que es bueno considerar si es un problema de nuestro modelo o si hay errores en los datos. Y, bueno, ya esta es como la primera parte del capítulo. Y, luego, viene otra parte que es lo que llama como cuáles son los efectos del número de, a qué afecta el número de vuelos diarios. Y, entonces, usa otro dataset que se llama Flight. Y, entonces, este, este, este es como un dataset como muy simple que muestra el número de vuelos por día, como básico. Y, entonces, este, 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 si aquí hay un gráfico de este dataset y vemos como este, este gran patrón tan, tan fuerte, ¿no? Como, pero al parecer este patrón está derivado del, ah, del día de, de la semana. Al parecer, por ejemplo, de lunes a sábado hay como una alta cantidad de vuelos y los domingos caen abruptamente. Y para entenderlo mejor, pues sí, grafica por el día de la semana y si efectivamente vemos que hay como bastante variabilidad en el número de vuelos por día de la semana, pero sí está esta caída en los vuelos el sábado. Y entonces plantea remover este patrón fuerte de nuestros datos para ver la tendencia en nuestros datos, la tendencia más allá del patrón más fuerte. Y entonces dice que una forma de remover este patrón es ajustar un modelo. Y entonces dice que ajustamos este modelo lineal, que es el número de vuelos por el día de la semana y ploteamos como las predicciones sobre los datos reales. Y bueno, parece que los valores o las predicciones están cerca de la media, pero si aún así como el dato se tiene como alta, alta variabilidad. Y de este modelo graficamos o se grafican los residuales en forma de una línea. Y vemos que parece que sí se removió parte del patrón más fuerte, pero a partir de junio empieza como a fallar nuestro modelo en hacer las predicciones, perdón, en remover la tendencia o en capturar la tendencia principal. Y entonces, ¿qué más? Bueno, dice que esto lo podemos ver. Parece ser que esto es el efecto de las vacaciones, que en las vacaciones de verano la gente empieza a viajar más, incluso en domingos durante el verano. Entonces falla como nuestro modelo en el verano. Y entonces dice que esto se puede ver más evidentemente si separamos nuestros residuales por día de la semana. Y vemos que igual falla en capturar el patrón de los sábados, pero particularmente en junio. Bueno, aquí parece jueves, ¿no? ¿Dónde está jueves? Aquí está, ¿no? Ajá, el verdecito, sí, ¿no? Bueno, no sé. Pues parece, no sé, que está como, no sé, me parecen todos. Parece que cada uno, ¿no? En diferente época del año. ¿O por qué? ¿Por qué dices que jueves? Es que creo que los colores se parecen. Ajá. Si ves jueves y viernes, viernes parece que es como un verde muy claro. Pero jueves parece como un azul verdoso. No sé. Jueves. Sí. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí. O miércoles. No, ahora estoy confundido porque si hay un miércoles. Es que es, no sé. Sí, creo que es por los colores. Bueno, pero el punto es que falla durante los sábados, este... Ajá, los sábados durante el verano. Y entonces, ¿qué más? Sí, bueno, trata de buscar los residuales que son menores a menos 100. ¿Ok? Y buscar, ¿no? Como algún, algún patrón. Este... Pero al parecer como no hay algo realmente evidente. Y entonces, pues, tampoco, ¿no? Parece corresponder como a las vacaciones públicas o a las vacaciones en generales. Y... Sí, entonces como que esté filtrado para ver si estos son los días feriados o algo así. Pues no, no funciona. Entonces después propone, solamente si es como otra, creo yo, de visualizar los datos. Es que nuestra tendencia, o bueno, la tendencia que debería quedar en los residuales es esta. Porque nuestro modelo fue capaz de capturar la más grande o la más fuerte. Y, sin embargo, vemos que falla épicamente. Este... Ajá. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, dice que entonces, bueno, no podemos hacer nada porque, pues, hay pocos vuelos en enero y diciembre, pero más en mayo y septiembre. Y, pues, no podemos hacer mucho cuantitivamente porque tenemos un solo año de nuestros datos. Pero podemos dar como nuestro conocimiento para brindar explicaciones sobre este fenómeno. Bueno, y entonces, este... Aquí hace este plot y de nuevo, ¿qué es este número de vuelos a través del año? Ah, sí, solo filtra los de sábado. Y los de sábado, así como se esperaba, Este, en sábado son mayores los vuelos Durante el verano, pero pues hay una caída como muy abrupta En otras épocas del año, pero pues también hay otros periodos con esta variabilidad. Y entonces, bueno, ya da como aquí una explicación Que le preguntó a sus amigos y le dijo que esto tenía que ver con las vacaciones de las escuelas Este, con los periodos escolares Y dice, bueno, que esa explicación le parece razonable y entonces hay que explorarla Entonces, inmediatamente después hace estos plots igual del número de vuelos por día Pero considerando estos términos, los términos escolares Y pues se ven estos patrones Parece que sí tiene un poco de sentido Separar nuestros datos por periodo o por ciclo escolar Este, y luego esto lo muestra igual, pero con un boxplot Y vemos que a pesar, bueno, a pesar de que tiene sentido Separar nuestros datos por periodo Aún así la variabilidad es Muy grande Entonces, es difícil Creo que porque solamente hay un año de datos No se puede hacer mucho más allá de esto Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, propone ajustar nuestro modelo Bueno, un modelo alternativo donde consideramos Consideramos el periodo o ciclo escolar Y entonces agrega una Sí, ya agregamos aquí nuestra variable de ciclo escolar Y propone hacer un modelo con una interacción O con interacción con el ciclo escolar Y sí, de este modelo Comparamos los residuales de los dos De ambos modelos Considerando el ciclo escolar Y sin considerar el ciclo escolar Y parece que es mejor el modelo Que considera el término Que el que no Pero sin embargo, bueno Según aquí Dice que no es No es Ah, bueno, sí Es que no había visto las Que aquí hay como rositas Pensé que terminaba aquí Pero sí Parece que aquí hay rositas también Este Parece que tampoco es realmente Un modelo Satisfactorio Y entonces Este Podemos Como ver el problema O visualizar el problema De otra forma Con Graficando nuestras Proyecciones Sobre los Los datos Reales Y aquí Muestra otra vez esto Ah Sí, entonces Como ya habíamos visto En otros plots Nuestro A pesar de que Nuestras proyecciones Están En algunos Casos Cerca de Del Del valor medio Este Hay un montón De De outliers Que Nos causan Como hay problemas Entonces Proponen utilizar Un Modelo Que es más robusto Con los outliers Que es RLM Ah, ya no me acuerdo Que era RLM No me acuerdo ¿No se acuerda? No me acuerdo A ver Era uno De los que Penalizaban Este Ajá Penalizaban Outliers Ah, ok 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 Entonces proponen Utilizar Un modelo Que Sí, justo Que es Más robusto Con los efectos De los outliers A veces Penaliza Los outliers Y reduce Su efecto Y parece Que hace Un mejor Trabajo Para remover O para Capturar El patrón Más Más fuerte Que es el Del día De la semana Este Aquí está Nuestro modelo Este Con Interacción Del término Porque Pues al parecer Es Y es Positivo Es bueno De añadir Al modelo Este Igual Se agregan Los Los residuales Del modelo A nuestra Tablita Y Graficamos Estos Como Una línea Y vemos Que parece Que es mejor Creo Si Un poco Mejor O igual Pienso Si Bueno El punto Es que Tampoco Hace Como Un trabajo Muy Eficiente Algo Si Entonces Bueno Algo Que dice Que es Como Aquí Vas a Tener Que Experimentar Con Diferentes Modelos Y Diferentes Visualizaciones Que Me Pareció Interesante Porque Este En Los Ejemplos Que Propone Los residuales Los grafica De forma Diferente Y Está Pues sí Está Interesante Este Es una buena idea Como Juntar La creación De variables En una Función Y así No puedes Este Accidentalmente Aplicar Diferentes Transformaciones En Lugares Incorrectos Y Otra Opción Es Poner Las Transformaciones Directamente En La En La Fórmula De Nuestro Modelo Sí Y bueno Ahí Después Como ya Al final Propone Un Una Versión O un Camino Alternativo Que es Que Este Como Nuestro Usamos En las secciones Pruebas Nuestro Conocimiento Sobre Sobre El Tema Para Mejorar Nuestro Modelo Este Y luego Para mejorar Nuestro Modelo Para Utilizar Este Conocimiento Para hacer Mejor Nuestro Modelo Este Le Hacemos Un Modelo Más Flexible No Tan No Tan Riguroso Y No Tan Lineal Para Que Le Demos Como Dice Aquí Más Chance De Hablar Este Nuestros Datos Y En este Caso Propone Utilizar Natural Line Para Ajustar Una Curva Este Suave A través Del Año Y Entonces Este Utiliza Esta Library Es Lines Entonces Tenemos Nuestro Modelo Aquí Es Aquí Utiliza Los Función Natural Speed Lines No Estoy Segura Que Hace Cinco Creo Que Es El Número De Grados De A Ver Déjame Sin Para Cascar No Sé que Util Pero aquí ¿Qué es? Utiliza Como El Datoset Break Breakpoint No Grados De Libertad DF Ah Sí Sí Ok 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 Sí Y Entonces Este Grafica De Nuevo Ah Este es Sí Las Predicciones Este Ah De Nuevo Utiliza Esta Función Data Grid Y Agrega Las Las Predicciones De Nuestro Modelo Y Las Grafica Por Día Y Entonces Vemos Como Igual Como El Mismo Patrón Que Ya Habíamos Visto En Los Vuelos De De Los Sábados Y Ya Pues Dice Que Esto Es Como Bueno Porque Es Una Buena Señal Tener La Misma O Es Una Buena Sí Una Buena Señal Tener La Misma Señal Desde Diferentes Modelos O Aproximaciones Este Y Ya Con Eso Termina El El Capítulo Bueno Después Se Pone Ejercicios Y Sugiere Como Tres Libros Para Este Aprender más Sobre modelos Que algunos son Como Este parece que ser Como Bastante O dice que es como Intuitivo Y otros Que son Libres Y Básicamente Ya Ese es El Capítulo Ya Muchas Gracias Esmeralda Sí Tienen Comentarios Gracias Sí No O sea Está Está Padre que te va Pues Como Llevando De la Mano En el Análisis De la Parte De los De los Residuos ¿No? Pero Sí O sea Y eso También De Pues que Tienes que Desarrollar Como cierta Intuición Para Para ver Qué podría estar Pasando Sí O sea Siento que es algo Que tienes Que O sea Que Que solo Con práctica ¿No? Sí Sí Yo también Sentí eso Que no O sea Porque no Se fue directo Como hacer Predicciones Sino A Explorar Tus datos Y En serio Ver Qué O sea Qué estás Haciendo Que vas Por el El Camino Correcto Y Lo justo Es lo que decía Como en la Introducción Que tu modelo Es útil Para lo que Quieres Este Obtener O predecir Lo